Ahora sí, nos vamos en el segmento de medicina ancestral china con el doctor de parálisis facial. Por favor, feliz. Muy bien, terapia milenaria con el doctor Lee. Ahí está, y ahí no está. Vamos rápido aquí con la terapia milenaria que mi querido doctor Lee ha venido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos aquí a Noticias de la Mañana. Para mí siempre es un gusto, un placer recibirlo, me creo, doctor. Muchísimas gracias. Hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que muchas personas lo tienen actualmente, que es la parálisis facial. Los síntomas y por qué se dan. De acuerdo, ¿por qué se dan? Cuéntenme, mi querido doctor. Bueno, las causas pueden ser muchas. Entre esas puede ser un virus, el herpes, puede ser también... En medicina china tiene que ver mucho con la versión del frío. Porque si ha escuchado usted que mucha gente dice, vi una rafa de frío y me dio la parálisis. Claro, la gente dice, mire, estoy, vengo de, por ejemplo, muy acalorado, llego a la refrigeradora, hablo de la refrigeradora, el frac, te quedas así. O agro acondicionado, ¿no? Sí. En medicina china sí es un factor patológico el calor, el frío, la humedad. Entonces hay que trabajar en eso con calor para mejorar justamente la versión del frío. Entonces eso es importante, pero también es causado por un virus y también por el estrés excesivo. Entonces es importante saber que los primeros días de la parálisis es fundamental para la recuperación del paciente. Luego de los seis meses que ya dio la parálisis, yo digo, no puedo. Entonces no se puede recuperar. O sea, es irreversible. Sí, porque el músculo queda ahí ya como inhabilitado. Ah, de acuerdo. Entonces hay que rehabilitar rápidamente el nervio y el músculo para que se recupere el paciente rápidamente. O sea, si en seis meses tú no vas, antes de los seis meses no vas, pues usted mismo dice, doctor, dile y le dice no. O sea, es mi experiencia y le digo claramente. Yo tengo un paciente que tuvo tres años con parálisis, solamente uno se recuperó y no el 100%, se recuperó un 40%, pero siempre no garantizo el trabajo después de seis meses. Qué bárbaro, no hay que estar atento a eso, pues. Y obviamente es una complicación. Son los factores de estrés lo que realmente hacen que no mejore la enfermedad. O sea, cuando el paciente va con la parálisis y muchas veces no se recupera rápidamente es porque el paciente está demasiado estresado. Y también tiene que ver mucho, dependiendo de la zona, con qué personas están relacionados y con qué personas tienen problemas. A ver, 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 un ratito. Entonces sí me la desenreda bonito. A ver, ya, yo tengo certeza. Y el entorno también hace o provoca esto. Si es que es en el lado derecho, tiene que ver con alguien de la parte masculina. Y si es el lado izquierdo, alguien con la parte femenina que tiene una relación emocional. Puede ser un dolor, un resentimiento, un coraje con esa persona. Siempre el lado derecho es masculino, el lado izquierdo es femenino. Y hay que relacionar las enfermedades de este lado con los problemas emocionales. Casi siempre estar relacionada con algo. O sea, hay que hacer una introspectiva primero y ver, ¿no? Por ejemplo, si tu pareja es tóxica, te quedas chiquita de la izquierda. Ahí está, así. Pero si, sí, pues es la mujer del lado izquierdo, ¿verdad? La izquierda es mujer, sí. Y el derecho es... Y muchas veces eso es la verdad. Han venido pacientes que están con problemas de parálisis por problemas con la pareja. ¿Ves? Entonces vamos a colocar en esta vez el tratamiento. Ella no tiene parálisis, pero... ¿Cómo también se tiene parálisis? ¿Cómo hago? Normalmente el nervio facial se paraliza. Y lo que hace es que el paciente no puede parpadear. Muchas veces tiene problemas en la salivación. Y babea. Y babea. Entonces, porque se paraliza el músculo. Entonces hay que rehabilitar el músculo. Y por lo tanto el paciente se va a recuperar aproximadamente de 5 a 10 sesiones, dependiendo. Hay pacientes con 2 sesiones ya salen del problema. Pero hay pacientes que demoran porque siguen en lo mismo. En ansiedad y todo. Trabajando, ansiosos y no hacen cambios. Entonces es importante para mejorar la parálisis, trabajar mucho en el estrés como número 1. Y luego de eso, factores de alimentación que también son importantes. Claro, y vacaciones. Vacaciones, mi querido productor. Arranquemos entonces con la terapia. Vamos entonces a poner las agujitas. El agujita es básico, fundamental, preponderante y prioridad. Sí, porque estimula el nervio. Entonces vamos a poner... Ella no tiene parálisis, pero vamos a poner los puntos como si tuviera una parálisis del lado izquierdo. Y derecho no, mejor. O derecho, como sea. Derecho, como que tiene problemas con la pareja. Derecho es con el... Con la parte masculina. Entonces aquí ponemos una agujita. ¿De acuerdo? Siempre alrededor del ojo porque... ¿Por qué? Se paraliza normalmente el párpado y entonces hay que rehabilitarlo. Entonces aquí, al estímulo eléctrico, lo que hacemos es mejorar esa estimulación del músculo y del nervio. Y vamos a colocar aquí... ¿Por qué? En el cachete le ponen. En la zona de labios porque también se paraliza. Ah, se paraliza, ¿no? Sí, es el nervio facial justamente que se paraliza y hay que estimularlo. Entonces hacemos... Pero de nada vale si vas a seguir con mucho estrés, con mucha ansiedad, con muchos problemas. Es que a veces hay pacientes que me dicen, ¿por qué no mejoro rápido? Entonces depende de usted. Entonces yo le digo, hay gente que se mejora rapidísimo, así, en dos sesiones. Hay gente que demora diez sesiones porque tiene demasiada carga emocional. Entonces hay gente que... Es una paciente que llegó hace unos tres meses. Ella trabaja desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche y no descansa para nada. ¿A quién se parecerá? Entonces es muy importante hacer conciencia de que parte de la recuperación en problemas de parálisis y en todas las enfermedades es el estrés crónico que actualmente manejamos. Así que tiene que uno tratar de hacer cambios. Y los cambios están en hacer ejercicio, hacer meditación. Siempre les mando ayuno también que es importante para depurar el cuerpo. El ayuno también es bueno, ¿no? Hay que ayunar para poder hacer que el cuerpo descanse. Todos los días comemos demasiado. A veces hasta comemos cantidad de grasas, toxinas. Entonces es importantísimo dejar que el cuerpo descanse y lo mejor es ayunar. Oiga, ¿y la meditación, Doc? La meditación es también fundamental porque nuestra mente es como un mono. Todo el tiempo estamos pensando, pensando y pensando. Entonces tenemos que tratar de relajarnos, respirar, hacer meditación para poder controlar nuestras emociones que es tan básico y fundamental para poder encontrar la felicidad. Ya volvemos con la... Conseguimos con la de la... Rapidísimo, sus redes sociales. Arroba Acupuntural y vamos a dar una terapia de acupuntura el día de hoy a las personas que nos sigan. Así que tienen que seguirnos. ¡Grateche! Arroba Acupuntural y masaje y acupuntura. Ahora, dos terapias vamos a regalar el día de hoy para la gente, los seguidores de RTS, el Noticias de la Mañana. Así que síganos el día de hoy. Perfecto, mi querido, no se vaya, no se vaya. Yo no li, pero, no lo li, pero todavía, mi querido doctor. Vamos con Isachito que nos tiene más aquí en Noticias de la Mañana. ¡Azú!